En las manos del Maestro Apreciados amigos y amigas que hacen parte de nuestros visitantes, seguidores y suscriptores Les enviamos un cálido abrazo en el deseo de corresponder a la gentileza de acompañarnos durante todo el tiempo que nuestro canal ha estado en funcionamiento Nos sentimos muy privilegiados por tener la oportunidad de llegar hasta cada uno de ustedes, de sus amigos y familiares Con los preciosos mensajes extraídos de la Palabra de Dios Siempre con la convicción de aumentar la fuerza de quienes se sienten cansados o desanimados De provocar el deseo de acercarse a nuestro Señor en quienes se han apartado del camino de la fe por cualquier razón Y en la intención de llenar de esperanza el corazón de cada uno de ustedes Es con su respaldo que hemos podido llegar a los 2 millones de seguidores Lo cual nos alienta a continuar poniendo nuestro mayor empeño en seguir haciéndolo con excelencia Le damos infinitas gracias, primeramente a Dios Por haber trazado sobre nosotros el propósito que nos unió, nos preparó y abrió todas las puertas Que nos dieron el acceso a este precioso proyecto que hoy celebramos Agradecemos también a cada uno de ustedes y los bendecimos Pues somos una sola familia en torno a las manos del Maestro Y tenemos todos una participación especial Nosotros trabajamos con determinación poniendo nuestro mejor esfuerzo Para que también cada uno de ustedes pueda ser replicador de este mensaje Entre sus familiares, amigos y conocidos De manera que hagamos todos una tarea de evangelización conjunta Son muchos más los que necesitan oír el mensaje diario Que alimente su espíritu, sane su alma, fortalezca su fe y aumente su amor por nuestro Padre Celestial Hoy somos 2 millones Pero si cada uno de nosotros comparte la bendición de cada uno de los mensajes Con al menos una persona más Estaremos extendiendo el reino de los cielos de manera muy efectiva Los invito a continuar junto a nosotros en esta importante labor Somos los mensajeros de buenas noticias en medio de un mundo cada vez más angustiado Somos la sal que hace que la vida vuelva a tener sabor y sazón Somos la luz que muestra a los que están en oscuridad El camino por el cual transitar seguros Sigamos juntos desde esta plataforma Llevando el amor de Dios y el mensaje de vida A todos los que nos sea posible En nombre del equipo de trabajo de las manos del Maestro Un aplauso de pie para todos ustedes Que hicieron que este proyecto que nació en la iniciativa de Dios Sea una realidad Felicitaciones a todos Con especial cariño Su servidor Julio Ernesto Espinosa Bendiciones En las manos del Maestro